Yo tengo tres novias y a todas las quiero No me he decidido con la que me quedo Yo tengo tres novias y a todas las quiero Por una estoy loco, por la otra me muero Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra que Pues también la quiero, por ella me caso Porque mal no puedo Con una plástico a las seis de la tarde Con la otra a las ocho, no sé qué contarle Si después de todo se me juntan todas No sabría qué hacer, pues serán tres bodas Que dijeron, no lo echamos Siempre todas lo golpeamos Ya no sigan, te cortamos Ya no sigan, te cortamos Ya no sigan, te cortamos Ya no sigan, te cortamos